¿Qué podemos hacer? Pues ya vimos que el presidente quiere atentar hasta contra el Instituto Nacional Electoral para impedir que alguien más tome decisiones por él en algún momento. Miren, entre menos informada esté la sociedad, entre más fanatizada esté, peores decisiones se toman. ¿Cuántas personas agredidas hemos visto del sector salud que les echan ácido, que las agreden, que los insultan por ser médicos? Son quienes están salvándole la vida a la gente. Ese nivel de inconsciencia tenemos en este país. Ese es el maldito problema que tenemos en este país. La ignorancia. Por eso elegimos a quien elegimos. Porque la mayoría de la gente es ignorante y no es necesariamente bronca suya. Miren, los gobiernos anteriores, efectivamente, sobre todo el PRI, en las épocas del PRI, lo que le convenía al PRI era que entre más ignorante era la gente, mayor capacidad tenían de dominarla, de manejarla, de manipularla, de comprarles el voto, de tenerlas en la miseria. ¿Ok? Se supone que eso es lo que íbamos a cambiar. Finalmente, esta gente se reveló y terminó dejando ese modelo del PRI, de esta dictadura perfecta del PRI, y agarró otro modelo que es igual o peor que el anterior. El fanatismo. Es un fanatismo político casi religioso en el que las masas que no tienen una conciencia social muy clara terminan eligiendo a sus propios verdugos. ¿Cómo pueden creer que en este gobierno hayan albergado a gente como el Bester Gordillo, como Manuel Bartlett, como Sue Robledo, gente que viene del PRI? Están en alianza, ya anunciaron su alianza contra algo que detestaban, que era el Partido Verde. El Partido Verde va a ser el aliado de Morena en las próximas elecciones. De hecho, ya lo es en el Congreso. El Partido Verde, que parece que aliarse con el Partido Verde es como levantar el vómito del pan y del PRI juntos y tragárselo. Es que no es posible lo que está pasando. Esto es culpa de nosotros como sociedad. ¿Y saben qué? Lo que anunció el presidente, y se los voy a estar diciendo, todo el tiempo, lo que anunció el presidente de que se va a meter en el proceso electoral y que va a ser el guardián de la democracia en este país, es el anuncio más peligroso que hay para la democracia desde que tenemos alternancia en este país, desde que empezamos a tener un organismo autónomo e independiente para las elecciones. Si se acaba el Instituto Nacional Electoral, oíganme bien, si se acaba el Instituto Nacional Electoral, si el presidente le mete la mano, si nombran a consejeros que son incondicionales del presidente como pretende, ya ven que uno de los que va a determinar quiénes son los consejeros es John Ackerman, Háganme el favor, John Ackerman va a determinar, es uno de los siete que va a determinar quiénes son los consejeros electorales. Si le quitan la autonomía al INE, esta democracia, oíganme bien, volvemos a los tiempos del PRI de Plutarco Elías Calles, y ¿saben qué? Jódanse con 80 años de la misma mierda otra vez. Un país que no aprende, está condenado a repetir su maldita historia. Así de cañón está el asunto. ¡Gracias!